La libertad de prensa está en decadencia en América Latina. Así lo indica la clasificación anual para 2024 de la ONG Reporteros Sin Fronteras. Según el informe, el periodismo está amenazado por los mismos que deberían ser sus garantes, las autoridades políticas. Un gran número de gobiernos y autoridades fallan en su papel de garantizar un espacio para el buen ejercicio del periodismo, para el derecho que tiene la ciudadanía a una información fiable, independiente y plural. Así quedó la clasificación. La lista la encabeza Noruega como el lugar más seguro para los reporteros, frente al país africano Eritrea, la nación con más censura de todo el mundo. Ahora, vamos a ver el panorama en América Latina, donde la situación de libertad de prensa en casi todos los países está catalogada como problemática. Y es que en esta región, cubrir historias relacionadas con el crimen organizado, la corrupción o el medio ambiente genera miedo por las represalias para los periodistas. Los países peor calificados en Latinoamérica son Cuba, en el puesto 168, Nicaragua, en el 163 y Venezuela, en el 156, al ser estados donde el periodismo se expone no solo a la censura, sino también a presiones políticas y exilio forzado. También encontramos a México en la posición 121, como el país con más periodistas asesinados. Colombia aparece en la posición 119. Luego aparece Ecuador con su crisis política, en 110. Y finalmente Costa Rica, como el mejor calificado para la libertad de prensa de América Latina, en la posición 26 del top mundial.